Hoy en este día tan orgulloso de sentirnos asuarios, de ser asuncionenses, ya que contamos con una vía de primera gracias al apoyo del señor prefecto. Para la parroquia de la Asunción creo que es un día histórico y eso lo sentimos todos. El día de hoy recorrer la vía y ver plasmado uno de los sueños y de los anhelos de toda una vida, de toda una generación o dos o tres generaciones. Yo me acuerdo cuando era más pequeño nos venían ofreciendo esta obra. Y todos recordarán, toda la vida fue así, nos ofrecían. E inclusive cuando se firmó el convenio decían, no, si eso ya estaba firmado hace diez años, no, inclusive si eso ya está con presupuesto, pero las obras son amores. Y cuando se dice la administración que lo hace, lo recordaremos. Y sabemos que esto no va a quedar ahí, sabemos que de aquí vienen las culetas, los gordillos, no en un año, no en dos, sino inmediatamente. Viene la señalización, viene todo, porque eso es lo que nosotros queremos nosotros. Porque la vía necesita estar en buenas condiciones para que dure. Pero también de nuestros pobladores, el compromiso grande de todos y cada uno de nosotros es de cuidar la vía. Como trabajamos en unidad para llegar hasta el centro parroquial, también todos los asuncionenses vamos a trabajar en unidad para ver plasmado la vía lenta de Asunción San Fernando, hecho una realidad. Completo el alineo de un momento ya en 100% ¡Que viva la prefectura de la SAI! ¡Que viva la prefectura de la SAI! Dicen esto es cepillada, no es cepillada, ¿no es cierto? Ese es un sueño, eso es un anhelo de todos y cada uno de nuestros pobladores. Las campañas políticas se acaban en el momento que llegamos a una administración. Y eso tenemos que sentirlo. ¿Por qué nos tienen que cerrar las puertas? ¿Por qué nos tienen a veces que ver raros? No somos raros, somos achucos, somos azuayos. Y todos tenemos los mismos derechos para sacar adelante a nuestra linda y grande tierra de la asunción. A ver, tenemos la vía lenta de Asunción, pero viene señalización y también vienen las cunetas y gordillos que empezamos en tres semanas. ¡Gracias! No vamos a dejar sin hacer las cunetas y gordillos, ¿o creen que sí? Ya vamos a hacer todo completo, ¿de acuerdo? Vamos a terminar la vía, pero también hay que hablar del asfaltado en las calles centrales que entiendo que ya estamos, no sé cuánto, dos kilómetros, ¿no, Mauricio? Sí, más o menos. ¿Ya estamos trabajando o no todavía? Sí, ya se pasa acá. Pero no, los técnicos dicen que sí, pero la, ¿ustedes la han visto? Sí, sí. Sí, sí, sí estamos trabajando ya acá en el centro. Dos kilómetros de asfaltado en las calles de acá del centro también. Eso también es parte de, nos da un millón, dos millones, cien mil, dos millones, doscientos mil dólares de inversión. Así que creo que eso también hay que valorar, ¿no? No solo la vía, sino también lo de acá. Hace dos años cuando se comprometieron a entregar la vía en un año, si yo me comprometí que en un año cuando termine la vía, que no es un año, sino ha sido dos años, si, vamos a asfaltar el anillo, el cosquito de la cooperativa lenta. Así que mi compromiso para, antes de irme, dejar completo el anillo. Gracias. 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 Gracias.